Varios empresarios de Bolivia se reunieron con las autoridades nacionales, entre ellos el presidente Evo Morales, en la cual emitieron un decreto supremo para la liberación de la exportación del azúcar, el alcohol y los derivados. Además garantizan la producción interna. Este es el resultado de un proceso intenso de diálogo y consenso entre los representantes de los sectores y el gobierno nacional. Un proceso que evidencia nuestra genuina y permanente decisión de seguir avanzando en la consolidación del crecimiento y el desarrollo del país. Pero sobre todo, nos permite tener la certeza que estamos articulando objetivos comunes que nos permitirán al sector privado y al gobierno construir acuerdos y desarrollar proyectos en base a una misma agenda de desarrollo que encuentra su primer espacio de articulación precisamente en el sector agropecuario. Uno de los cuatro pilares junto a los hidrocarburos, los minerales y la energía, identificados por nuestro presidente Morales como aquellos puntales sobre los que se va a asegurar el futuro económico de Bolivia. Por ello, el ministro indicó que han trabajado en un plan para triplicar la producción, en la cual indicó que en Bolivia hay las condiciones para realizarlo gracias a los bajos precios del fertilizante de la urea. En la safra, perdón, de 2017 ha sido más de 12 millones de quintales de azúcar, también de alcohol. Eso significa una exigencia más, cómo podemos producir más y exportar sobre todo. Y esto nos ha llevado a la reflexión. Sí tenemos que producir para consumo nacional y también tenemos que exportar. El desafío es mejorar el rendimiento, el tema de la productividad y también exportar. Asimismo, el presidente Evo Morales resaltó trabajo público-privado con el fin de tener una mejor economía en Bolivia. Solo quiero decirles las dedicaciones para el bien del departamento, para el sector privado y para Bolivia, bienvenido y seguiremos trabajando conjuntamente.